Pulpa Letas te ofrece cremoladas, paletas y helados 100% artesanales de pura pulpa de fruta. No lo pienses más y acércate. Estamos para servirte. Pregunta por nuestra gran variedad de sabores. Aguaje, café, camu camu, cacao, guanábana, maracuyá y mucho más. Ven a disfrutar con la familia y amigos. Visítanos en carretera marginal Satipo, Masamari, kilómetro 2.5, Fuente Río, San Francisco. Pasando el grifo, los frutales. Consume lo que Satipo produce. Helados artesanales, con sabor a selva. Pulpa Letas.